Si sale de noche me asusta, si mapa conoce la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Drunk, 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 mueve de más, que sigue la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tienes la clase, cuando apenas la toques, home run con tres envases. Nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado, salvaje, tu me has dado tanto, he estado pensando, ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Quién tiene el dolor? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Quién tiene el dolor? No te pido na', yo no soy un pedra ¡Ay, ay, ay!